Howard Fast fue una persona poco reconocida dentro de la sociedad norteamericana, una interesante y muy importante. Mientras llevaba su servicio dentro de la Segunda Guerra Mundial en la Oficina de Información, Fast se uniría al Partido Comunista de Estados Unidos en 1943 solo para ser llamado en 1950 por el Comité de Actividades Noamericanas. El consejo estaba esperando que Fast diera los nombres de los benefactores de un orfanato de veteranos americanos de la Guerra Civil Española, pero este ser ruso, por rehusarse a dar nombres, Fast terminaría aprisionado en la cárcel federal de Millpoint y estando en prisión comenzaría a indagar sobre la vida de Spartaco. Cuando este se encontraba precisamente en la prisión, terminaba el primer bosquejo de Spartaco, se lo mandó a su amigo y editor Angus Cameron, jefe de Little Brown and Company y a pesar de que este encontraba el libro pues como muy emocional y atractivo terminaría cediendo tras una carta de desistir por parte de Edgar J. Hoover a la editorial para que no publicaran el material de Fast. En protesta Angus Cameron renunciaría al puesto pero poco servía porque Spartaco sufrió la misma suerte en siete editoriales. El último encuentro que Fast tendría con una editorial sería con George Hedge, dueño de las librerías Doubleday, el cual le recomendó publicarlo por su propia cuenta y que de hacerlo él se comprometía a comprar en avanzados 600 copias. Fast con el poco dinero pues que tenía ahorrado se arriesgó tomando la palabra de Hedge y publicó a Spartaco, el cual de manera sorpresiva se volvió en un fenómeno de ventas alcanzando a vender 48 mil copias en su primera edición de pastadura y hay que recordar que esto era una edición independiente. El éxito de ventas de Spartaco era un tremendo golpe a la función de censura de la época del macartismo y era un material bastante sonado que llegó a oídos de Keir Douglas nueve años después. Douglas estaba furioso de no haber quedado como el protagónico de Ben Hur de William Wyler de 1959, este fue Charlton Heston que además ganó un Oscar entonces estaba muy furioso, si no lo invitaban pues él dijo yo voy a hacer mi propia épica, producida y estalilizada por él. Douglas conocería el trabajo de Fast por recomendación de su compañero de producción Eddie Lewis y Douglas quedó encantado por el relato que encontraba poderoso pero que además lo encontraba como el material ideal para recuperar el tono aguerrido y justiciero que el propio autor había pragmado por su concepción. Por esto mismo Douglas contrataría a Dalton Trumbo para el guión de la película, algo muy controversial considerando que Trumbo era parte de la lista negra de los 10 de Hollywood, lista que negaba el trabajo de simpatizantes políticos ajenos a los intereses norteamericanos. Trumbo había estado escribiendo siempre con un sobrenomero fantasma pero todo con una intención clara de precisamente este consejo para evitar que este dejara huella con su nombre. Fue el mismo Douglas quien defendió a capa y espada tras bambalinas de que el nombre de Trumbo quedara registrado como el crédito oficial de la película. Ahora el problema se encontraba en la dirección, tras ser rechazado por David Lean, el que hizo Laurence de Arabia, y despedir a Anthony Mann por diferencias creativas en la primera semana de rodaje, Kirk se encontraba en apuros, lo que pensó calmar cuando recordó su labor con Stanley Kubrick cuando actuó en Sendo de Gloria en 1957 y decidió ofrecerle el proyecto este cuando tenía 30 años. Y piénsenlo bien, tenía 30 años y se encargaba de la megaproducción más grande de su tiempo y yo pues a mis 30 años pues el huevo no se me queda pegado en el sartén, entonces sí, sí me siento muy minúsculo. Claro que pues este era un Kubrick, perfeccionista y berrinchudo, el favorito de la industria del público, pero pesadilla para los que tenían la poca oportuna de trabajar con él. Además de intentar ser perfeccionista de proponer nuevas formas de filmar escenas que le hicieron pelearse con Russell Meri, el director de fotografía que abandonó el proyecto, algo que no le molestó a Kubrick considerando su experiencia dentro de este campo, pues en realidad estaba más peleado con él, con el origen del proyecto. Kubrick odiaba a Espartaco, la consideraba una película de panfleto nada más y rígida en sus personajes, algo que no concordaba con el interés de Douglas, quien en más de una ocasión peleó a gritos con el director y cuenta el rumor de que terminarían acudiendo a terapia juntos, entonces me imagino a la psicóloga en un sillón viendo a Stanley Kubrick y a Kirk Douglas vestido de gladiador, es una de las cosas más estúpidas que he escuchado. Espartaco es una película en efecto panfletista, pero creo que Kubrick la demeritaba mucho porque en este sentido se encontraba en una posición muy cómoda del director. Nadie le reclaminaba de su proyecto, ni de su material, ni el hecho de que congenera con voces políticas diferentes. La película tiene su impacto dentro del momento porque la suicidad norteamericana se encontraba arraigada en un estado de censura y control detestable, por lo que la idea de representar a un personaje que se revela contra el sistema e intenta encontrar la paz por sus propios medios es algo que de inmediato tocaba la fibra no solo los involucrados en la producción, sino en el público. Espartaco los hacía sentir deseosos de buscar su independencia a lo largo de tres emocionantes horas y para terminar con un clímax poco habitual para los estándares populares. Celebre tras encontrar el jolgorio de ser un ídolo de las masas, fracasa y fracasa de tal forma que no puede ser testigo de su revolución. Solo queda con la esperanza y percepción de que sus ideas formen las semillas de libertad para los demás. Esto era muy diferente a toda película, épica del momento, las cuales actuaban en una modalidad enteramente cristiana y carentes de una visceralidad, porque Espartaco no temía mostrar esta violencia. Hay sangre, hay desmembrados, hay insinuaciones sexuales y hay registro de gente muerta en violencia pura y caótica. Y sobre todo de manera muy adelantada a su tiempo, la idea de sugerir a un personaje bisexual, el cual resultaba ser el villano del filme, cuando estos temas eran de censura aún más extrema. Kirk Douglas interpreta a Espartaco con una fineza y furia. En un inicio es un hombre de pocas palabras, pero conforme va liderando su equipo, confirma que es un hombre que a pesar de conocer la violencia a primera instancia, es uno que anhela la paz. Está destinado al fracaso por su poco conocimiento militar, pero de verdad quieres verlo, pues, salir victorioso. Te duele ver su derrota. Y pues, por supuesto que no la tiene fácil por sus enemigos. Aquí es donde el interés de Kubrick resaltaba. Y al igual que Senda de Gloria, Kubrick tiene una afinidad por mostrar la logística estratégica y civil de los primeros al mando, los cuales nos muestra carentes de un sentido de honor y humanidad que encuentra en la falla de Espartaco como la falla principal de su rigidez romana. Laurence Olivier es un craso que encuentra imposible de dañar a su némesis, algo que le molesta demasiado, y que constantemente acorrala a Espartaco para que se enrinda, pero solo recibe a cambio muestras de fiereza. El gran Charles Slaughton, que hizo mi película de horror favorita, El Cazador de la Noche, es a su vez un enemigo de Krasa interpretando a Graco, un alto mando más preocupado por las fallas de este que considera imposible la propia falla sistémica y de honor de la Roma que adora, que está viendo como muta a esta cosa fascista. Y Bastiato, interpretado por Peter Ustineff, el último peldaño de estos monstruos. Un hombre esclavista que ve de primera mano el actuar y furia de Espartaco y que de último en un minuto decide hacer algo por el bien de por lo menos una persona. Espartaco brilla por sus secuencias de acción, por su escala y por todo detalle dentro de, pues, esta maravillosa película. El escándalo que no puedo dejar de imaginar que era en 1960 es imposible de volver a lograr. Esta era una película ofrecida a toda la familia que acudía un viernes por la noche para atestiguar la historia más grande captada en celuloide, con todo y el ritual que representaba la apertura, el intermedio y el epílogo. Además de recibir este espectáculo, terminaban cuestionando las formas de censura dentro de su país en un filme aguerrido y peligroso para quien pensaba que este era un fracaso inmediato, cosa que no fue. Para 1960 Espartaco se volvería la película más taquillera del año y, pues, sería la película más taquillera para Universal Studios dentro de toda su historia por diez años consecutivos. Obtendría seis nominaciones al premio de la Academia de Ciencias y Artes y ganaría cuatro, incluyendo uno para Peter Ustinov como mejor actor de reparto y en las categorías de producción, en especial para un Russell Matty que ahí sí no se quejaba de que la película era basura e iba a recoger su premio sin decir nada. Sobre todo, representó un salto enorme a estos tiempos de desesperanza y miedo para la sociedad, que terminaba votando a los comités de censura y de los códigos de una vez por todas. Espartaco, al igual que muchas de sus hermanas de ese año, regían una identidad fílmica que no se podía omitir. La concepción de un nuevo cine ajeno a las modalidades del viejo Hollywood, solamente que ésta resulta ser, pues, mucho más curiosa, tratándose de un filme de modalidad taquillera y de gran escala. Eran estas épicas para toda la gente. Era como si en nuestros tiempos una película de superhéroes tuviera las suficientes pelotas para denunciar los actos cometidos dentro de la sociedad norteamericana y, aun así, resultara igual de ser entretenida para chicos y grandes. En cuanto a Kubrick, bueno, él terminó jurando que a partir de Espartaco nadie más lo volvería a tomar como un director sin voz en sus películas. Así que, pues sí, Espartaco dio nacimiento a la forma aún más dictatorial de dirigir de uno de nuestros directores consentidos. Así que, gracias, Espartaco. Eso fue todo. No se olviden de checar la Carta de la Cultura en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. Espartaco es una película que yo veía de niño y, pues, creo que es de mis favoritas de estas épicas, al lado de Venur. Pero creo que el mensaje de Espartaco es aún más poderoso. No lo veías de niño. De niño veías como toda esta gala y producción y, sobre todo, violencia. Mucha violencia para esa época. Y ahorita se me hace una película mucho más valiente. La pueden encontrar en HBO GO. Ahí sí la pueden ver en streaming. Y creo que también está en YouTube. Y también pueden comprar la edición que salió del 55 aniversario que está restaurado y tiene un material adicional muy, muy interesante. Sobre todo, la última entrevista con Kirk Douglas antes de fallecer. Que, digo, se nos fue como a los 100 años, pero es un registro muy interesante. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!